No me pregunten cómo, no me pregunten por qué, no me pregunten dónde, bueno, sí pregúntame dónde llegó, le llegó a celulares a Arca de Noé, sí, el Redmi Note 9S, señores, un modelo que sinceramente pensé que se iba a tardar mucho y que ha llegado en plena cuarentena, bueno, al menos aquí en Santa Cruz seguimos en cuarentena, ha aterrizado aquí en Bolivia este Redmi Note 9S, un dispositivo que seguramente muchos, pero muchos están esperando y aquí lo tenemos. Así que no te desprenda de este video, hoy vamos a conocer a detalle este Redmi Note 9S, qué traen en la caja, cuáles son sus características y muchas, pero muchas cosas más. ¡Comencemos! Ok, ya lo tenemos aquí sobre nuestra mesa, este Redmi Note 9S y vamos a empezar de una vez a desempaquetar qué es lo que todos queremos hacer. Vamos a ver, esta es la parte frontal, tenemos el logo de Xiaomi, vamos a ver qué dice por la parte de aquí abajo, nos dice que es la versión de 4 GB de RAM con 64 de almacenamiento. Existe otra versión de 6 de RAM con 128, en este caso a Bolivia solo llegó esta por el momento. Normalmente sí llega la otra versión, pero hay que ver en cuánto tiempo llega. El color que nos cedió la tienda Arca de Noé es el azul Aurora, ahorita vamos a ver juntamente con ustedes qué tal este color. Por aquí por la parte de este costado dice Redmi Note 9S, no dice más, por aquí arriba nada, por este otro lado también Redmi Note 9S y por aquí absolutamente, pero absolutamente nada. Así que vamos a charquear los señores, sabemos nuestro estilete y esto lo adelanto para que no los aburran. Ahí está, ya está saliendo, ay caramba, benditos cajas de Xiaomi. Ah, ahí está, por aquí por arriba nada señores, vamos a dejarlo esto a un lado y aquí vamos a sacar, me imagino que aquí viene la funda de entrada. Aquí está el celular, lo vamos a dejar para después. Esta es una pequeña cajita, la abrimos pinchito para extraer las tarjetas NanoSIM. Ahorita vamos a extraer justamente, vamos a ver cómo es esta ranura. Tenemos aquí, bueno, manuales, guías de usuario, cosas que nadie lee y aquí tenemos obviamente la funda de regalo. A ver, es transparente más bien porque había visto que el otro color venía con una funda negra, la cual no me gustaba para nada. Así que esto es silicona y traslúcida, pero totalmente maleable. No es de tan buena calidad. Lastimosamente tiene esta pequeña tapa aquí que no me gusta para nada, ya ustedes saben, me pone nervioso ahí cada vez que hay que cargar, hay que sacar esto. Al final de cuentas, si fuera mi celular, le pondría una tijera y chao. Pero bueno, es de regalo, así que ni modo, vamos a dejar esto por acá. Y aquí está el celular, lo vamos a sacar por un lado. Uy, qué peligroso, ¿por qué lo pondrán así? Deberían poner una telita para alzar. Y aquí está el Redmi Note 9S, lo dejamos un rato descansando, sacamos este separador. Bien, aquí tenemos el cargador que nos trae en caja, vamos a ver rápidamente, juntamente con ustedes. 12 voltios, 1.67 amperios, esto es 18 watts, sí, 18 watts. Recordemos que tiene 5.020 mAh de batería, no tiene 5.000 clavado. Dijeron los chinos, le vamos a poner la yapa. Ni saben qué significa yapa, pero le pusieron 5.020 mAh de batería. No sé por qué, ya sabrán ellos, pero es un salto muy, muy interesante. Por ejemplo, el Redmi Note 8 Pro tenía 4.500, así que aquí se la jugaron y pusieron una gran, gran batería que estoy seguro que puede llegar a durar hasta dos días. Ya eso lo vamos a ver. 18 watts, lo que sí no me gustó es que no hubieran puesto una carga más rápida. No sé, de 27 watts o de, no sé, pues 30 watts o no sé. Eso habría que ver porque es un modelo más grande, o sea, el hermano mayor, el Redmi Note 9 Pro para el mercado global. Sin más, no estoy teniendo una carga rápida de 33 watts que debieron ponerle en este caso. De todos modos, ni modo, tocará conformarnos. Voy a ver también cuánto tarda en cargar, es una batería muy, muy grande. Va a ver qué más tenemos por acá. Bueno, este cable que, ay, déjenme poner este cargador. Este cable USB tipo C a USB tipo A normal, tal como ustedes lo ven. Y aquí tenemos audífonos, no, mentira, Xiaomi, como siempre, no nos trae audífonos de regalo. Ahora sí, ya vimos todo lo que nos trae en la caja. Ahora nos vamos a dedicar justamente al celular. Vamos a ver qué detallan ahí en la parte frontal, qué quieren resaltar. Tenemos el Qualcomm Snapdragon 720G. Mucho, mucho, mucho interés en este procesador porque es nuevo. Lo lanzaron en enero de este año, el 2020, o sea, que de hace unos 4 o 5 meses atrás. No lo ocupan muchos dispositivos, eso también es interesante. Si mal no estoy, aparte de este Redmi Note 9S y el Redmi Note 9 Pro para el mercado global, lo ocupa solo el Realme 6 Pro, Realme, o sea, Realme 6 Pro, o sea, que es un procesador que no hay muchas reviews si quieren verlos así, porque justamente hay que probar este procesador. Tenemos que resalta una cámara cuádruple, la principal de 48 megapíxeles, con inteligencia artificial y la frontal de 16 megapíxeles. 6.67 la pantalla, Full HD+, Dot Display, dice, justamente porque tenemos un agujero en pantalla. Primera vez que lo hace Xiaomi en esta gama Redmi Note, así que hay que ver cómo se comporta y qué tal es el tamaño de este agujero. Y por último, lo que te comentaba, la gran batería de 5020 mAh y su carga rápida de 18W. Bueno, por último, vamos a sacar este... Uy, 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 ya lo veo el color que está buenísimo. A ver, vamos a sacar esto. Creo que hay que sacarlo justamente de acá nomás, ¿sí? A ver, ayúdenme, que se escuche eso, que se escuche. Ah, me gusta ese sonido. Ay, qué rico. Es bien riquito, dirían, por allá. Ah, miren, y trae un plástico protector. Interesante, pero si se dan cuenta, se ha pegado aquí del plástico. A ver, no sé si se logra ver en la cámara, pero se ha pegado las líneas. O sea, lo que decía, dice cuádruple, dice aquí y aquí dice Redmi. Bueno, no es en la pantalla en sí porque tenemos un plástico. Espero que se pueda ver. Tiene un plástico que recubre la pantalla. Primera vez creo que lo veo en los Xiaomi. Normalmente los Samsung lo traen y los Huawei uno que otro lo trae, pero en Xiaomi no había visto. Ahí por la parte abajito, fíjense. La pantalla, por cierto, es plana. No tenemos ninguna curvatura. Y aquí está el agujero, ¿ok? Por la parte de arriba tenemos el parlante. Ahorita lo vamos a ver y veamos la parte de atrás. ¡Wow! Qué bonito color. Y esto es... Esto es vidrio. No es de una muy buena calidad, pero sí es vidrio. Pero miren, no lo tengo ni 30 segundos. Y miren esas manchas. Esto es un imán de huellas dactilares, señores. ¡Qué bárbaro! Y interesante este módulo de cámara. Hay un personaje, hay un robot de algún dibujo animado. A ver, ayúdenme. Que se parece ahí que tiene eso, es como ese binocularcito. Si alguien me lo deja saber, le voy a agradecer mucho porque no encontré la referencia. De verdad que no encontré, pero yo sé que existe como un robotcito. Es que tiene... Bueno, creo que es Wally, ¿no? No me recuerdo. Ya se lo voy a dejar si lo pido aquí en la imagen. Y aquí tenemos las cuatro cámaras. Tenemos aquí, dice, 48 megapíxeles. Y el flash está en la parte del medio. Vale decir que esta de aquí, estas cámaras sobresalen bastante. Miren. Sobresalen harto, señores. Pero como está al medio, no creo que tenga problemas que baile. A no ser que lo pongamos en un contado. A ver, probémoslo. A ver. Bueno, en la parte de abajo no baila nada. ¿No? Pero sí lo vemos de la parte de arriba. Baila bastante. Sí, baila bastante cuando lo movemos de las partes de los costados superior. En ese caso sí que baila bastante. Bueno, ya que está aquí, vamos a proceder a pesar este dispositivo para que ustedes vean. No se siente para nada aliviando el dispositivo. Es entendible. Es un móvil grande y que está construido en vidrio. No la saluda la señora báscula, perdón. Y ahí está. 210 gramos es lo que pesa este Xiaomi Redmi Note 9S. No es un móvil para nada, pero para nada aliviando. Desde ya se los hago saber. Bien, gracias señora báscula que le vaya bien. Ahora vamos a ver el tema de la ranura SIM. Que vamos a ver por dónde está igual. No sé por dónde está. Aquí está. Vamos a ver si es 2 más 1 o si es una ranura híbrida. Justamente este dato les interesa mucho, mucho de ustedes. Wow, 2 más 1, señores. 2 nano SIM más una tarjeta micro SD podemos insertar en este Redmi Note 9S. O sea, que en conectividad está bastante, pero bastante bien. Recordemos que podemos ampliar e insertar tarjetas micro SD de hasta medio tera 512. O sea que en temas de almacenamiento no va a haber mucha queja. Y creo que si compras esta versión de 64, sí que vas a necesitar una tarjeta micro SD. Oiga, se ensucia mucho este celular. Miren, ¿cuánto llevamos? Dos minutos en manos y... Wow, está suciísimo. Bueno, para que no se ensucien más vamos a ponerle su funda donde la dejé. Y para que ustedes vean también cómo la calza. Y mientras lo vamos prendiendo. Ahorita vamos a ver también todo alrededor del celular. Ya está prendiendo, ya vibró. Ahí está Redmi. Y aquí está lo que le decía. Mira, esta pequeña patillita que no me gusta que entra ahí al tema del puerto de carga. Bueno, ya lo puse bien. Y así quedaría el móvil con la funda. Que me gusta que sea transparente. La que vi, el color negro, no me recuerdo de qué color era. Pero no me gustó para nada. Yo estaba diciendo ojalá no sea negra, ojalá no sea negra. Y más bien no lo ha sido. Bien, vamos a inspeccionar el móvil por todos los alrededores. Para que ustedes sepan que trae. Ojo, aquí mantenemos infrarrojo. No lo perdimos más bien de su generación anterior. Micrófono cancelador de ruido. Aquí tenemos los botones de subir y bajar volumen. Y atención aquí. Este es el botón de bloqueo y desbloqueo. Que cumple otra función. Y es que es lector de huellas. Tenemos lector de huellas lateral por primera vez en la serie Redmi Note. Y es que en todas las generaciones anteriores. El lector de huellas estaba en la parte trasera. En este caso, primera vez que lo incluye en la parte lateral. Vamos a ver qué tal funciona. No es mi posición favorita. Ustedes lo saben. Pero para tener una parte de atrás más estética. Pues, bueno, han puesto eso, ¿no? Por la parte de aquí abajo. Tenemos el parlante. Vamos a ver qué tal suena. Micrófono principal. Tenemos USB tipo C como conexión. Muy bien. Y tenemos jack de auriculares. No perdemos esa conexión. Lo cual está bastante bien. Y por este lado, lo único que tenemos. Y ya lo abrimos. Fue la ranura para insertar nuestras dos nanosim. Más una micro SD. Es todo lo que tenemos por la parte frontal. Como ustedes lo ven. Tenemos ese pequeño agujero. Que también, primera vez que lo ponen. Que me hace recuerdo mucho a la serie Galaxy A de Samsung. El agujero no es, a ver. No es tan grande, ¿no? Pero tampoco es tan pequeño como la última serie. Es de Samsung. Por ejemplo, aquí tenemos el Note 10 Lite. Miren. Si se dan cuenta. Obviamente es más pequeño el agujero. A ver. Vamos a ponerlo de un lado a otro. El agujero de el Note 10 Lite, ¿no? Entonces, aquí tenemos un S20. Igual vamos a probar. Sí. El agujero es un poco más grande en el Redmi Note 9S. Pero eso sí, es mucho más pequeño que el agujero del Nova 5T. Que ahorita está descargado. Pero ya se los voy a mostrar en la review. Bien. Voy a configurar este celular desde cero. Y ahorita volvemos cuando ya estemos dentro de la interfaz para mostrarle otras cosas. Perfecto, señores. Aquí ya lo tenemos totalmente iniciado el Redmi Note 9S. Y vamos a ver dos cosas muy, muy importantes. El tema del software, que tan actualizado viene. Y también el tema del almacenamiento que a muchos de ustedes les interesa. Ya lo puse en modo oscuro, por cierto. Y vamos a ver dónde está. Primero el que me salga, no sé. Aquí arriba es el tema sobre el teléfono. Y ya creo que vi que viene con MIUI Global 11. Sí, la última versión de MIUI. Bueno, ya se presentó la MIUI Global 12, ¿no? Pero hasta el momento no están actualizando muchos teléfonos. Creo que el MIUI 9T Pro nomás. Así que ya va a llegar la actualización MIUI Global 12. Y viene con Android 10, lo cual no esperaba menos, ¿no? Ya estamos también a punto de que presenten Android 11. Así que está bien que venga con Android 10. Y por último vamos a ver el tema del almacenamiento. No sé dónde le di. Para ver cuánto tenemos disponible en este celular de 64 GB. Ahí está. Tenemos disponible, ustedes lo están viendo, 44.82 GB. Casi 45 GB de 64 GB. ¿Cuánto está ocupado por el teléfono? La verdad es que casi 15.57, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, vamos a ver si vienen aplicaciones basura instaladas, como a veces le llamo. No, juegos, sí, vienen juegos instalados, lo cual no me gusta para nada eso de Xiaomi. Pero bueno, ni modo tocar a conformarse. Bueno amigos, hasta acá vamos a dejar este unboxing de este Redmi Note 9S. Dejen todas sus preguntas aquí abajo en los comentarios. Y si no lo respondo por acá, por favor, en Instagram pueden ir a seguirme y dejar su pregunta. Ahí sí o sí respondo todas, pero todas las preguntas. Atentos, se viene prueba de rendimiento. Se vienen muchas, muchas cosas interesantes. Interesante, comparativa, déjenme saber con qué modelo quisieran que lo compare este Redmi Note 9S. Los voy a estar leyendo todos, pero todos. Mi nombre es Alejandro Felipe, nos vemos en un próximo video. Chao.